La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 7 al domingo 13 de junio del presente año. Destacamos que en el 94% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 709 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 18 lesionadas. En relación a la semana anterior, aumentaron en 3 las personas fallecidas, disminuyeron en 30 las colisiones y en 15 los y las lesionadas y lesionados. Víctimas, 7 conductores y 7 peatones. Las principales causas, 5 por imprudencia peatonal, 3 por exceso de velocidad y 3 por no guardar distancia. Impartimos seminarios de educación vial a 6.644 personas. 5.394 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. 981 miembros de la comunidad educativa, entre docentes, estudiantes y padres de familia. 269 conductores del transporte particular, público, motorizados y mototaxis. Atendimos 18.265 solicitudes de servicios policiales administrativos. Entregamos también 700 volantes de prevención. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial, seguridad escolar a nivel nacional, regulación del tránsito en las carreteras urbanas y rurales, actividades tradicionales y deportivas, cobertura a todas las fiestas patronales, hípicas y demás actividades. Desarrollamos el Plan Integral al Transporte Público, en coordinación con el MTI, el INTRAMA y los gobiernos municipales. Realizamos control de documentación, pruebas de alcoholemia, inspecciones mecánicas descriptivas en 41 terminales y lugares de control. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Protejamos la vida de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros adultos mayores. Tómelos de la mano y no dejen que caminen solos sobre la vía. A los conductores, respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisen el estado mecánico de sus vehículos. Usen el cinturón de seguridad. Recordemos que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y preferentemente chalecos reflectivos. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública. Ya entramos al invierno. La Policía Nacional les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. Que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias.